3, 3, 4, 5 Ay, otra vez este culero Ya te dije, déjame en paz Espérate, espérate, déjame hablar No güey, ni madre, esto nunca vas a cambiar Nunca vas a dejar de andar de culero, la neta No, de verdad, te prometo que ya voy a cambiar No, mira, a mí ya no me interesas, ya me vales madre La neta, ya fuiste Sí ¿Y quién dice? ¿Quién dice que no existe el karma? Amores que ya no interesas Amores que ya ganan y se van Cumpe para el chiquito La diana La burla es la norma Se acorre en afuera La diana La burla es la nariz Que tu amor me interesa Eh, eh, eh No creas Que voy a llorar Con la mano de Radio Cumbia Amores Como tú no interesas Que vida, que vida, que vida por Coluda Amores Que no va a llorar Coluda con el Cabe Cabe que Coluda No creas Que tu amor me interesa El Cabe es Angelita No creas Amores que voy a llorar Que voy a llorar Amores Como tú no interesas Amores Como tú no interesas Amores Y con mi aparezco No, 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 no Ángela, Pini, Mayra y Selene Y comien para el papapapapapapaleta, papapaleta, papaleta, papaleta Y toda su cuerpo pesada Valora y colora todo por ti Los reyes del gran, van, van, van Abra la pisa en la vida Porque hoy Hoy le toca Hoy le toca Bailar y gozar A todas aquellas Que sufrieron pero que ahora Ahora están como la china La china de arbolitos La burguen La norma, la diana Y la chacarra con la güera, con la güera, la chacarra Que baile con la capa, la gira de San Sebas Que baile con la burguen centenario Dicen No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores Como tú no interesan Amores Amores Que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin corazón Y cumbia pa' valeria Y cumbia pa' la pa' 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 Venga Así Que suene la cumbia pa' pa'